Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 17 de septiembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Roberto Belarmino. Considera auténtico bien para ti lo que te lleva a tu fin y auténtico mal lo que te impide alcanzarlo. Esto lo escribió San Roberto Belarmino. Este santo ha sido uno de los más valientes defensores de la iglesia católica contra los errores de los protestantes. Sus libros son tan sabios y llenos de argumentos convencedores que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de ellos. Con escritores como este estamos perdidos, no hay cómo responderle. San Roberto nació en Montepulciano, Toscana, Italia en 1542. Su madre era hermana del Papa Marcelo II y las enseñanzas que le dio en la humildad y sencillez repercutieron mucho en su personalidad. Desde niño dio muestras de poseer una inteligencia superior a la de sus compañeros y una memoria prodigiosa. Recitaba de memoria muchas páginas en latín del poeta Virgilio, como si las estuviera leyendo. En las academias públicas dejaba admirados a todos los que le escuchaban. El rector del Colegio de los Jesuitas en Montepulciano dijo, es el más inteligente de todos nuestros alumnos, da esperanza de grandes éxitos para el futuro. Ingresa nuestro santo a la orden de los jesuitas y tuvo como formadora San Francisco de Borja. Fue ordenado sacerdote y continuó logrando las conversiones de muchos con sus predicaciones y enseñanzas. A pedido del Papa preparó en Roma a los sacerdotes para que supieran enfrentarse a los enemigos de la religión. Luego publicó su libro llamado Controversias, que llegó a ser de importante lectura hasta para San Francisco de Sales. El sumo pontífice lo nombró obispo y le mandó aceptar el cardenalato, bajo pena de pecado mortal. Esto debido a que San Belarmino justamente se había hecho jesuita porque sabía que ellos tenían un reglamento que les prohibía aceptar títulos elevados en la iglesia. Durante su vida ejerció cargos de diplomacia, dirigió una edición revisada de la Biblia Vulgata y escribió su catecismo resumido y catecismo explicado, que llegaron a ser traducidos a varios idiomas y con varias ediciones. Sirvió como director espiritual de San Luis Gonzaga, fue nombrado arzobispo de Capua y casi llegó a ser elegido Papa. Poco antes de morir, escribió en su testamento que sus pertenencias fueran repartidas entre los pobres, pero lo que dejó solo alcanzó para costear los gastos de su entierro. Se retiró al noviciado de San Andrés, en Roma, y allí partió a la casa del Eterno Padre un 17 de diciembre de 1621. Su canonización se demoró mucho porque había una escuela teológica, contraria a él, que no le dejaba canonizar. Pero el sumo pontífice Pío XI lo declaró santo en 1930 y doctor de la Iglesia en 1931. En su libro, Elevación de la mente a Dios, se lee que el sabio no debe ni buscar acontecimientos prósperos o adversos, riquezas y pobreza, salud y enfermedad, honores y ultrajes, vida y muerte, ni huir de ellos de por sí. Son buenos y deseables solo si contribuyen a la gloria de Dios y a tu felicidad eterna. Son malos y hay que huir de ellos si la obstaculizan. Muy bien queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy.